Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor. Yo llevo más de 15 años vendiendo lotes en el Southwest de la Florida. En este momento teníamos más de 100 lotes, ya no es que hay, no como 30 lotes nomás. Son lotes muy bonitos, son lotes con todos los servicios, con calles pavimentadas, con la luz. Cerca a los centros comerciales, cerca a las playas de Formaier B, cerca al aeropuerto internacional. Estas playas que vamos a ver aquí están a 15 minutos de esos lotes en casa. Estas playas espectaculares, están a 15 minutos de los lotes. Unos lotes súper espectaculares, súper bonitos. Miren las playas tan bonitas que tenemos a solamente 15 minutos de los lotes. Aquí podemos ver los lotes, estos lotes, todos los lotes tienen un cuarto de acre. Todos los lotes están a 10 minutos de los centros comerciales, a 8 minutos de los hospitales, a 10 minutos de un Super Goldman, de un Publish, de un BJ, de un... de Home Depot, de Lowest. Estos lotes están a dos horas de Miami, están a dos horas de Tampa, están a la mitad entre Miami y Tampa. Estos lotes se vendieron hace 7 años, 40, 45 mil dólares. En este momento nosotros los estamos dando por 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil y hasta 14 mil los lotes, de acuerdo al sitio, de acuerdo al tamaño del lote. Estos lotes son de 80 de frente por 1, 40 de largo, son aproximadamente de 9 mil a 10 mil pies cuadrados y aproximadamente de 900 a 1,000 metros cuadrados. En estos lotes usted puede construir una casa, una casa con piscina, una casa de un cuarto de acre, una casa donde usted no tiene ningún tipo de vecino. Estos lotes están súper baratos, aproveche. Nosotros los damos con una compañía de título, nosotros garantizamos el lote, nosotros se lo damos con toda la información a nombre de la persona que usted quiera, que usted coloque a nombre del lote. Estos lotes pagan muy poquitos taxes, los taxes al año son menos de 50 centavos por día o 120 o 110 al año. Hay lotes que pagan mucho menos al año de taxes, o sea, no pagan absolutamente nada. Estos lotes usted puede construir cuando quiera, hoy o nunca puede construirlo entre los 300 o 500 años. Estos lotes la única limitación que tienen es que no pueden hacer casas móviles, porque si usted tiene al lado de un vecino una casa de un millón de dólares, no le puede parquear al lado una casa móvil, o sea, no le dejan hacer una casa móvil. Es la única restricción ni locales comerciales, estos lotes solamente es para construir una casa. Estos lotes usted los puede dejar engordando, estos lotes con el tiempo van a subir a 30, 40, 50 mil dólares. Son los valores reales que tenían estos lotes. Por eso llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04. Tiene vías pavimentadas, tiene los postes de la luz para que ponga la luz, tiene los tarritos del teléfono de internet al lado de los postes, tiene agua, usted puede hacer un pozo de agua para coger su agua. Nosotros también le ayudamos a hacer los planos para hacer las casas. Nosotros le conseguimos las personas que le hacen los planos para hacer la casa y le ayudamos a que la ciudad le apruebe los planos. Estos lotes no se inundan, hay unos lotes mucho más baratos que se inundan, hay lotes más baratos que no tienen las medidas, no pueden construir casa, hay lotes más baratos que le den plata a la ciudad. O sea, usted puede conseguir un lote más barato, pero tiene esos problemas. Nosotros tenemos estos lotes, los teníamos en 10 mil, los rebajamos a 7 mil 500. Estamos en una promoción, una ganga. Nosotros le ayudamos a todo, si quiere pagar los taxes, le ayudamos a construir la casa, le ayudamos a hacer los planos, le ayudamos al relleno de la casa, le ayudamos a que la ciudad le apruebe los planos para su casa, le conseguimos financiación de la casa. O sea, todo lo que usted necesita. Yo soy realtor, llevo 15 años, soy colombiano, llevo mucho tiempo en ventas, somos de los poquitos que vendemos lotes en el Sabuel de la Florida. Estos lotes son de nosotros, no son lotes revendidos de las personas, son lotes nuestros, que nosotros mismos los vendemos, nosotros mismos les construimos. Son lotes escogidos muy especiales. Nosotros también les ayudamos a cortarle el bosque, a cortar la grama, dejarlo limpiecito para echarle la tierra, para poder fabricar la casa encima de la tierra, que hay que subirlo un poquito. También tenemos paquetes de lotes de 5 lotes, de 10 lotes, de 20 lotes y de 30 lotes. Tenemos paquetes donde los podemos financiar, estos paquetes sí los podemos financiar, de 5 lotes, 10 lotes, con un 30, un 35, un 40%. O sea, 10 lotes que valen 60, 65 mil dólares, usted lo puede comprar con 25, 30 mil dólares. Nosotros le podemos dar financiamiento a 4 años, a 5 años, a 6 años, con un interés del 7, el 8, el 9% al año. Por eso llámeme. Estos lotes son muy seguros. Por todos estos lotes pasa el correo, por todos estos lotes tiene bus del colegio, por todos estos lotes pasa la basura 3 veces a la semana. Hay una basura de basura normal, otra de basura de reciclaje, y otra basura de muebles, madera, cosas grandes. Se pasan 3 carros de basura a la semana por estos lotes. Estos lotes estamos a 2 horas de Miami, estamos a 2 horas de Orlando. Estamos en las playas más bonitas de la Florida, que están en Formaier Beach. Unas playas espectaculares de 40, 50 kilómetros de largo, súper blanquitas. Llámenos, aquí puede ser la casa. Miren, todas las casas son separadas. Todas las casas son un cuarto de acre. Estos lotes tienen canales también para que no se inunde la ciudad. Tienen canales. Estos lotes fueron construidos hace 30, 35 años por los alemanes. Entonces, otra cosa, esta ciudad es una ciudad muy segura, muy tranquila, muy barata para vivir. Hay mucho trabajo. Pagan más que en Miami que en Orlando. Aquí porque hay una escasez impresionante de mano de obra. Entonces, cualquier persona que sepa especialidad en un servicio gana más plata, lo llama mucha gente, no da abasto con el trabajo. En cambio, en Miami trabajan por la mitad de lo que trabajan aquí. Aquí, si usted se va del trabajo, el patrón se le arrodilla, le dice qué tiene que hacer, le paga más que hace. Por eso usted es una persona. Mucha gente se está viniendo de Miami, está vendiendo sus casas en Miami, está comprando dos casas o tres casas aquí. O sea, usted vende una casa vieja de 50 años en Miami, compra dos casas nuevas aquí. Aquí los tazos son más baratos. Aquí las vías todavía funcionan. Aquí hay vías, no hay problema en las vías. Ya Miami ya no tiene problemas de las vías. Estas ciudades fueron consideradas las ciudades más seguras de Estados Unidos, la segunda y la tercera ciudad más seguras de Estados Unidos por el FBI hace dos años. Aquí la seguridad es muy importante. Hay muy buen sistema de policía. Aquí la policía da abasto a cualquier parte. Aquí no hay, todas las ciudades grandes tienen déficit de policía. Aquí no. Aquí los sistemas de iluminación son muy buenos. Aquí las vías son espectaculares. Usted le pide a la ciudad que le pavimente una vía y en menos de un mes la pavimenta. Usted necesita una lámpara de iluminación y en menos de 15 días se la ponen y no se la cobran gratis. Usted necesita cualquier ayuda y la ciudad se la hace. Otra cosa, estas ciudades tienen mucho dinero, les sobra el dinero, no se gastan todo el presupuesto, les sobra plata, a excepción de las ciudades grandes que son al revés. Son tan quebradas, no tienen dinero para subir las necesidades de la gente. Aquí tiene espacio. Aquí usted puede comprar un lote, comprar dos lotes, comprar cuatro lotes y hacerse un acre de tierra. Usted puede unir varios lotes y hacerse un acre de tierra. Estos lotes hace nueve años llegaban a costar 45, 50, 60 mil dólares. Estos lotes cuando los vendieron costaban 10, 11, 12, hace como 20, 30 años. Y ahora los estamos vendiendo por 7 mil debido a que estos lotes se cayeron. Pero ahora está empezando a construir. Este es un momento de inversión porque son lotes que no hay que hacerle nada y fuera de eso todos los años le van a subir. Solamente pagar los taxes, 100 pesos al mes, no más. No hay que hacerle absolutamente nada. Estos lotes con el tiempo la ciudad está pensando en ponerle algo a la ciudad y así se van a valorizar mucho más. Usted tiene todos los lotes, puede hacer piscina. Todos los lotes están acreditados para hacer piscina. Todos los lotes se pueden cerrar, hacer una cerca cerrada y cerrarlo para que quede como una unidad cerrada. Todos los lotes tienen capacidad para 10, 12, 15 carros de parqueo. O sea, aquí no hay problema por el parqueo. Estas comunidades son hechas como unidades cerradas. En el sentido que hay muchos canales y solamente se entran, o sea, tipo talego, que solamente se entran por un lado y se salen por el mismo lado debido a los canales que a esto lo hicieron los alemanes hace 30, 40 años por seguridad. O sea, son unidades cerradas pero que usted no tiene que pagar ningún cierre. Nosotros también le podemos ayudar a conseguir la casa financiada. ¿Qué necesita usted para comprar una casa? Hay dos tipos de financiamiento. Un financiamiento privado, donde usted solamente necesita tener el 35% del valor de la propiedad. No hay otra condición, solamente tener el 35%. Ahora, si usted es ciudadano residente de Estados Unidos, si usted ha declarado tasa en los dos últimos años, si usted declaró más de 25 mil dólares al año, si usted no tiene casa, nosotros le podemos conseguir un préstamo para comprar una casa de más de 150 mil dólares, de 150 a 200 mil dólares, donde usted queda pagando de 700 a 800, incluidos los tasas y seguros. Por eso decimos que comprar una casa es más barato que rentarla. En este momento, cualquier persona que sea ciudadano residente de Estados Unidos, que lleve más de dos años en Estados Unidos, que haya pagado los dos tasas de Estados Unidos, que tenga un crédito mayor de 600, si tiene menos de 600, nosotros lo llevamos a subir a 600, 620. Puede comprar una casa financiada por Estados Unidos. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso, ¿cuánto tiene que dar para cerrar? De 5 a 6 mil dólares, o sea, el 3.5% con un préstamo de FHA. ¿Cuál es el compromiso? Usted da 6 mil, 7 mil dólares y se compromete a pagar 600, 700, 800 durante 30 años. El gobierno le presta 200 mil y usted se compromete durante 30 años a pagar por esa casa 600, 700. Esto es mucho menos que una renta. Aquí las piezas se estaban tirando en 500, 600. Y estas casas son de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. O sea que, si usted lo rentaría por pieza, usted lo podría rentar en 1,500. Si el morgue apenas le queda en 600, 700. O sea, no hay forma de perder una casa ya que la renta, el morgue, la renta vale casi 3 veces más que el morgue. O sea, que usted puede ir a vivir a la pieza principal y a rentar las dos piezas que le dan 1,000 pesos por las dos piezas y usted paga 600, 700. Todavía le queda pagando 300 para luz, para el agua, para el internet, para los servicios. Llame, nosotros llevamos 15 años. Nosotros le decimos qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Nosotros le hemos, no hay problema, más de 200, 300 personas que nunca han tenido casa y que compraron su casa. Véngase para el mejor vividero de la Florida. Por tranquilo, por barato, por seguro, porque está cerca de todo. Aquí viven más de un millón de personas. Aquí hay trabajo para todo el mundo porque es una ciudad muy nueva que está creciendo impresionantemente. Aquí usted puede realizar en cualquier oficio que usted tenga. Aquí todas las empresas necesitan trabajadores. Aquí pagan mucho más que en Miami. En Miami la gente le pagan 8, 9, 7, aquí 12, 14, 15 la hora. Por eso llame, nosotros le ayudamos a trasladarse, nosotros le ayudamos a conseguir trabajo, nosotros le ayudamos a conocer la zona, le damos un paseo por la zona para que conozca todo lo que usted necesita, todo lo que usted adquiere. Aquí viven más de un millón de personas. Aquí hay por ahí unos 30 Walmart, hay unos 20 Home Depot, hay unos 500 o 700 hoteles, hay más de 2.000 o 3.000 restaurantes. Hay todo lo que usted necesita. En una ciudad aquí está. Aquí consigue. Todos los restaurantes grandes y famosos de Estados Unidos están aquí, en esta zona. Cambie de vida. Consiga su casa propia. Una casa aquí que le cuesta 150, 170, con un terreno de 10.000 pies cuadrados. En Miami esa misma casa vale 400, 500, 700.000 dólares. Aquí paga de tasas de seguros, con morgue le quedan 600, 700.000. Esa misma casa en Miami puede pagar 3.000, 4.000 o 5.000 de tasas de seguros. Aquí no hay congestión. Aquí no hay muertos todos los días. Aquí la seguridad es muy importante. Aquí, como dicen, ha pasado un problema y encuentran tres criminales de hace 200, 300 años. Nosotros también le ayudamos a cortar el bosque, a limpiarle el terreno, para que le quede limpiecito para usted construir. Nosotros le ayudamos a hacer el survey. Nosotros le ayudamos a diseñar para que usted haga piscina, le ayudamos para que cierre. Le ayudamos con la cuenta N, pues, para conseguirla, poner la luz, para poner internet, para poner direct TV, para poner alarma. Ah, también, todos estos lotes están a 15 minutos o 20 minutos del aeropuerto de Forma Yermi, que es un aeropuerto internacional que va a cualquier parte del mundo. Aquí se consideran vuelos de julio a junio a 100, a 120 a Nueva York. A 120 a Nueva York, 180 y regreso, 200 y regreso. Se consiguen vuelos muy baratos a Nueva York. Aquí estamos a dos horas de Colombia, estamos a 30 minutos de Cuba, estamos a una hora en Puerto Rico, estamos a dos horas de México. Esta tierra es tropical, nunca cae nieve, nunca hace frío. Aquí, usted aquí huye del frío. Si usted está interesado, llámenos, déjenos una razón, estoy interesado en un lote, al teléfono 239-440-4104, o 239-645-6017. Díganos su nombre y qué necesita. Déjenos un mensaje, su nombre y qué necesita, porque el teléfono me queda aquí grabado. Si usted necesita información, llámenos y díganos su nombre, me llamo Juan Manuel Tal y necesito esto. No más. Es lo que necesitamos para poder volverlo a llamar y atenderle y servirle. Sergio Jaramillo 239-440-4104, Sergio Jaramillo 239-645-6017, sergiojaramillo, nsjss100- sergioquecoral., gmail.com Muchas gracias. Saludes. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla, sí es mucha, mucha pobreza. Muchas gracias. Gracias por ver el video.